Al pie de Tuleja Mujer he venido para decirte cuánto te quiero Para decirte cuánto te adoro Soy tu esclavo desde que te conocí Al pie de Tuleja Mujer he venido para decirte cuánto te quiero Para decirte cuánto te adoro Soy tu esclavo desde que te conocí Y son tus ojos negros parteñita de mi amor Hay en tu mirada un reflejo al corazón Si me querés seré en la vida El más feliz yo de los hombres Todo el cariño que mi alma encierra Soy tu esclavo desde que te conocí Al pie de Tuleja Mujer he venido para decirte cuánto te quiero Para decirte cuánto te adoro Soy tu esclavo desde que te conocí Y son tus ojos negros parteñita de mi amor Y son tus ojos negros parteñita de mi amor Hay en tu mirada un reflejo al corazón Si me querés seré en la vida El más feliz yo de los hombres Todo el cariño que mi alma encierra Soy tu esclavo desde que te conocí Desde que te conocí Desp necesario seré en la vida Y son tus ojos negros parteñita de mi amor Y son tus ojos no entranщее Todo el cariño que mi alma encierra L Shoulder Partício está en la vida Los hombres